El pan de muertos es un pan dulce mexicano típico del Día de Muertos. Es uno de los elementos tradicionales que se colocan en los altares para honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido. A últimas fechas, cada panadero le imprime su toque, partiendo de lo tradicional. Y mostramos algunos ejemplos, como el café rintintín, donde sus platillos son preparados solo por mujeres. La fruta que se utiliza es la naranja. En mi pan utilizamos ralladura de naranja. Y agua de azar. Creo que el agua de azar es lo que caracteriza el toque tradicional en el pan de muertos. Y pues la mantequilla, también creo que es un ingrediente importante, pero es contemporáneo ese ingrediente. Porque antes, el pan de muertos es un pan colonial y antes no se incluía la mantequilla. Otros reposteros osados son los de Kelite Restaurante. Por su pan teñido con una capa dulce de color carmesí. Pues una característica especial que contiene este pan es que su creadora, basándose en la teoría de los rituales antiguos, que vendrían siendo los holocaustos a los dioses, los españoles se quedaban extrañados de la rareza con la que los mexicas llevaban a cabo sus holocaustos. Ellos en su visión alcanzaban a percibir que cuando se degustaban los corazones vivos de los hombres, les ponían amaranto, ¿no? Entonces la creadora de este pan trata de traer a memoria este ritual, ¿no? Que viene siendo el pan de muertos. Y ella, para tratar de dar en esta iniciativa, su ingrediente principal es la sangre. Obviamente son cantidades muy mínimas, pero es como su toque especial. ¿Es sangre de cerdo? ¡Sangre de cerdo! Hay quienes se atreven a ir más lejos, como los panaderos de la postrería, que ofrecen un pan de corteza negra, elaborado con las cenizas fermentadas y luego quemadas de la hoja del maíz. A este ingrediente muy dulce se le denomina totomostre. Es lo que le da su principal característica con forma color y un ligero sabor de entre dulzor y amargor. ¿Aún puede ser dulzor? ¡Claro que sí! Los tamaños del pan también son diversos, aunque la forma arquetípica es redonda y decorado con dos huesitos en la parte superior, cruzados, preparados a partir de la misma masa del pan. Así pues, hay variedades de pan para todos los gustos. Lo fundamental es mantener la tradición de degustar este postre, sin importar si la receta es la tradicional o la moderna. Pues lo importante es saborearlo, como es costumbre en esta temporada. Con imágenes de Carlos Muziño. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.